Buen día, buena tarde, buena noche. Este es el tercer video de Practicanding. Hoy vamos a tocar mucho, pero también voy a tener que hablar mucho para contarles algunas de las cosas que estamos trabajando en esta etapa. Ya en los videos concentrados hemos pasado por y hemos aprendido el nombre de cada una de las teclas blancas. En el próximo concentrados vamos a hablar más de conceptos muy necesarios y muy interesantes que tienen que ver con el material melódico de la música. Pero seguimos aún trabajando en el aspecto armónico sobre todo. Hoy vamos a hacer algo más. Como ya les conté en alguno de los videos bla bla bla, aún estamos trabajando en ese cuadrante de las alturas, que es uno de los cuatro parámetros de todos los sonidos. Pero también aquí a través de la secuenciación de acordes ya vamos a introducir el parámetro duración que tiene que ver con los sonidos en la línea de tiempo, en el cronos de la música. Así que por eso no vamos a tener que hacer mucho más que contar. Al final de la píldora concentrados 3 les dejé tres secuencias de acordes. Es decir, tres pequeñas paredes de cuatro bloques cada una con la que vamos a empezar a armar una canción. Por si no se habían dado cuenta, en este caso se trata de Let It Be, una muy bonita canción de los Beatles, especialmente compuesta por Paul McCartney. Fíjense si quieren anotarla en un papel para tenerla más a mano, para que este trabajo con acordes siga siendo accesible. Elegí esta canción porque la vamos a hacer toda con acordes que se posan sobre teclas blancas. En ninguno de estos acordes vamos a tener que tocar una tecla negra todavía. Eso lo hace más accesible para hacer nuestra primera experiencia ya con una canción más completa. Bien, estas tres secuencias constan de cuatro acordes cada una. La primera hace Do, Sol, La menor, Fa. Si nos guiamos con este dedo para encontrar la nota fundamental de cada acorde, tenemos la conveniente suerte de que estos acordes se forman dejando una tecla blanca de por medio. Ya les decía que estamos empezando también a trabajar con el parámetro duración de la música. Por eso es importante que en esta línea de tiempo, que es esta secuencia de acordes, hagamos dos veces cada uno de estos acordes. Suena así. Muy bien, esa fue la primera secuencia. Ahora, la segunda secuencia es muy parecida. Do mayor, Sol mayor, Fa mayor y Do mayor. Si están atentos, habrán visto que primero hice Do acá y después al final de la secuencia lo hice aquí. La razón de eso es porque me gustó cómo sonaba. La tercera secuencia es la que corresponde al estribillo de la canción. Esa parte que empieza a decir Let it be, let it be. Consta de estos acordes. La menor, Sol mayor, Fa mayor, Do mayor. A grandes rasgos, la canción es esto. De otra secuencia es la que corresponde al estribillo de la canción. No, no, no no, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina